Algunos animales han sido protagonistas de las calles de varias ciudades del país en los últimos días. La fauna silvestre ha podido ser vista ante la ausencia del habitual bullicio que generalmente reina en las principales ciudades del país. Uno de los casos de avistamientos ocurre en la ciudad de Montería, donde residentes de edificios del norte de la ciudad lograron captar en cámara a unos hurones que paseaban en el parqueadero. La razón.co se contactó con el biólogo Wilfredo González Martínez, quien confirma que este fenómeno se da tras la ausencia de los ciudadanos en las calles de la capital de Córdoba. Añadió que lo primero que deben hacer las personas es no atacarlos ni entrar en pánico, ya que ellos son mamíferos que no representan peligro alguno. La recomendación es no agredirlo con ningún tipo de material, ni palos, ni tirar de piedras, ni agrietarlo, ni nada de este punto. Pero tampoco vamos a entrar ahorita a ponerle comida, como hábitos altruistas de, ay, por aquí están saliendo estos animalitos, ahora les voy a comer comida. No es recomendable porque ellos están en la capacidad de hacerlo solos. Según el biólogo, cuando las personas retomen su vida normal, es muy probable que no se vuelvan a ver estos animales en el edificio. Se sentirían amenazados y tendrían que buscar otro lugar a donde refugiarse.